CDPEC presenta Marketing, administración, tecnología Es lo que necesitas en tu negocio El que tenga tienda, te da toda esa información Iniciamos Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a este su programa El que tenga tienda, transmitimos desde la Ciudad de México A través de Grupo UNEMedios, comunicación que trasciende En unirradio.mx por internet Nos puede sintonizar o nos está sintonizando, ¿cierto mi compañera Abigail? Así es Vic, muy buenos días a todos Buenos días a los que nos están escuchando Pues nos pueden sintonizar por medio de su teléfono Su computadora O si quieren venir a presenciar un programa del que tenga tienda Aquí pueden hacerlo en las instalaciones de CDPEC y UNE Radio Así es Pues bueno, con el gusto de saludarles el día de hoy El día de hoy tenemos casa llena, bendito entre las mujeres Saludamos primeramente a nuestra operadora Que es quien nos pone en las nubes En el internet Y a todo el mundo nos hace llegar Nayeli, buenos días, ¿cómo estás? También tenemos hoy invitada No, 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 pero hoy es que no podemos decir de lujo Es todavía más arriba, ¿qué sería? O sea, tenemos súper Principal Invitada principal del que tenga tienda De estos 100 programas próximos que tendremos ya del que tenga tienda La invitada estelar, súper estelar Sí, sí, sí Nos acompaña el día de hoy la psicóloga Beth Márquez Elizabeth Márquez, que aquí la conocemos como Beth de cariño ¿Vale? Hola Beth, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias Bueno, con ese recibimiento, ¿qué más puedo decir? No, muchas gracias Me siento megamente bendecida por la oportunidad de poder compartir con ustedes el programa del día de hoy No, al contrario, de verdad, muchas gracias Un placer poder compartir contigo los micrófonos Y también con la maestra Abigail Fragoso Que está por aquí, que hoy también nos hizo el gran favor de estar en los micrófonos Recuerda que mi agenda es sumamente apretada Yo lo sé, yo lo sé, por eso, por eso el día de hoy estoy con un gusto que no quepo Pónganme dos sillas Aparte, nos robamos a Beth de los sobrevivientes Sí, 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 ella normalmente está los días miércoles, Beth Los días miércoles Los días miércoles, platícanos de los sobrevivientes, ¿qué es lo que hacen los sobrevivientes? Bueno, yo tengo una sección que se llama Vive en Armonía Y lo que hacemos son tocar temas de orden, de análisis personal para crecimiento y desarrollo de uno mismo Así como de situaciones de vida, cómo manejarlas y trabajarlas Perfecto, Beth Bueno, pues escúchenla a ella todos los días miércoles ¿Hoy miércoles? Ah, pues hoy viene, hoy la aprovechamos y la pescamos Hoy las doce cuarenta Entonces no se vayan a mover de unirradio.mx Porque Beth Márquez también estará en su programa habitual de los sobrevivientes Pero nosotros, con el que tenga tienda, buscamos el robo El robo de base Buscamos el robo de base y primero a las diez de la mañana nos adelantamos La agarramos más fresca, ¿vale? Pues bueno, el día de hoy vamos a tener una pequeña notita por ahí, como acostumbramos Y también vamos a tener el día de hoy un tema relacionado con los negocios y la psicología El día de hoy tenemos que aprovechar a nuestra psicóloga que tenemos el día de hoy, ¿vale? Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar este su programa que se llama El que tenga tienda Bueno, pues vamos a dar inicio con nuestra nota el día de hoy, Abigail Pues bueno, recordemos que siempre buscamos aquí la nota bonita La nota positiva La nota positiva en el que tenga tienda, porque si tú le prendes a las noticias en cualquier audio O sea, nada más es como un comentario, pero pues hay que buscar el comentario positivo, ¿no? Aquí el día de hoy vamos a platicar de que la UNESCO declaró patrimonio mundial en peligro al hábitat de la vaquita marina, Abigail Así es, Vic, y de hecho pues también el patrimonio mundial conforma una larga lista de tanto hábitat como de especies Y pues hoy le tocó al hábitat de esta vaquita, ya que pues ha sido atacada en numerosas veces, ha sido explotada, mal usada y mal todo Pero afortunadamente pues hay este patrimonio mundial que lo otorga la UNESCO para que pues vuelva a florecer esta especie de animalito que está en todos los mares Que además a mí en lo personal me gusta mucho, se me hace algo muy tierno la vaquita Sí, así es Y finalmente pues también es como representativo de México, ¿no? Sí, es algo representativo de México, del Golfo de Cortés Este que está ahí en las costas de Baja California, entre Sonora también y Sinaloa Por ahí ese es su hábitat natural Y bueno, México ha realizado varios esfuerzos para proteger esta especie amenazada Incluyendo la creación de un área de refugio donde viven las pocas vaquitas restantes Y la promoción de artes de pesca alternativas a las redes de enmaye El problema es que aquí en esa zona se ocupan redes enormes de maya y pues arrasan con todo O sea, tanto camarones, atún y bueno, que es la parte, son embarcaciones atuneras Pero pues todo, todo lo que va y todo lo que agarra lo jalan Y ahí entre ellos pues se llevan a la vaquita Y también hay veces que se utiliza con su comercialización específica, ¿no? De la vaquita marina Desafortunadamente Así es Vic, de hecho dicen aquí en nuestras fuentes de investigación Ramírez Así es, las investigaciones Ramírez Sí, 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 investigaciones Ramírez Que solo quedan unos 10 especímenes de vaquitas marinas ¿Cómo crees? Así es ¿Solo 10? Solo 10 No inventes, no, no, no Esto sí, ya, ya, ya Con el ojo cuadrado No, de verdad es que hasta se siente feo O sea, no, no me digas de verdad En esas investigaciones que hiciste Sí, 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 en las investigaciones Ramírez es el dato que están arrojando ¿Cómo crees? Bueno, pues imagínate prácticamente nada, ¿no? Porque también, ¿cómo se le hace para seguir la reproducción de esta vaquita? Sí, desafortunadamente, vamos, como seres humanos hemos insistido que somos totalmente descuidados Si no nos interesa más que nuestro propio bienestar No buscamos a nuestro alrededor beneficiar a los demás O preocuparnos por los demás Porque también acuérdate que hay algo que por ahí se conoce como la totoaba La totoaba es precisamente la que van a cazar específicamente Y se llevan entre los pies a la vaquita Que ni una de las dos está permitida Bueno, hay que recalcar que es una tortuguita Así es Que anda también por ahí, por esos rumbos Y pues ya sabes que los traficantes de todo tipo Se llevan a los huevos para obviamente En comercial, algo exótico Sí, algo exótico, pero de verdad es que Digo, no sé cómo está, pero bueno, en alguna ocasión escuché Ahorita no recuerdo esta parte de la totoaba Pero sí son cientos, si no es que miles de dólares Los que un espécimen de este animal llega a costar Pues la verdad es que está triste el asunto Pero bueno, lo padre de todo esto es que ya La UNESCO declaró patrimonio mundial Y entonces de alguna manera se le pone un mayor foco Un mayor cuidado Y ojalá y podamos mantener estos diez especímenes Que existen todavía de la vaca marina Y que se puedan, de la vaquita marina Perdón, vaquita marina Perdón, perdón, bueno Oh, no te sientes agredir Es de cariño, es de cariño la vaquita Como que la vaca marina Ah, bueno, si existe la vaca lola Vale, si existe la vaquita marina Bueno, es lo padre de todo esto Que ya va a haber un poquito más de cuidado Por parte de las autoridades Y ojalá y cada quien por parte de la sociedad Y las autoridades hagamos lo que nos corresponde Y podamos mantener este patrimonio mundial Es un patrimonio mundial Y sabes que también que se respete Por ejemplo, estas cuestiones de veda En los océanos Porque finalmente es un beneficio para todos Si se debe de consumir a lo mejor productos del mar Pero siempre y cuando considerando pues su espacio Para que los peces crezcan Y para que obviamente también los productores no pierdan Entonces, por favor, consideren estos lineamientos de la veda Respeten en donde se pueda llevar a cabo esta pesca Y no anden ahí haciendo atropellos O sea, algún otro va a recibir Perfecto, pues muy bien Bueno, pues ahí está la nota del día de hoy ¿Qué te parece si damos pie A nuestro tema del día de hoy Con nuestra invitada que tenemos? Invitada estelar el día de hoy Invitada principal del que tenga tienda La invitada principal del que tenga tienda Ande, pues mire, pues bueno Ella es la psicóloga Elizabeth Márquez Muchas gracias nuevamente Beth, por acompañarnos Por darnos un poquito también de tu tiempo Sabemos de tus actividades Y pues la distancia que recorres para llegar aquí Pero pues reconocemos esa labor que haces Muchas gracias, gracias Platícanos un poquito, Beth Psicóloga, ¿por qué universidad? ¿Qué haces? A ver, platícanos Queremos saber de ti Queremos que tú nos platiques Porque aparte los sobrevivientes no le dan el espacio Hay que hacer la mención para que mencione ahí Ah, entonces hay que traernosla para acá Y le vamos a dar el espacio completo todos los miércoles Sí, sí me lo han dado Es un reclamo, mira Es un reclamo a los sobrevivientes A los sobrevivientes No, en realidad sí me lo han dado Ah, bueno Me lo vieron Perfecto Y me lo siguen dando Yo soy egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México Estudié la licenciatura en Psicología Tengo 10 años de experiencia en el ramo industrial Todo lo que es recursos humanos, reclutamiento, selección, capacitación, nóminas, contratación, desarrollo de personal Eso fue como mi área fuerte Este manejo de negociaciones contractuales y demás Posteriormente del área industrial Yo me regresé al área clínica Yo inicié siendo clínica La vida me llevó a ser industrial Y después volví a ser el área clínica Y actualmente me dedico a eso A todo lo que son los procesos terapéuticos individuales de pareja en familia Ah, mira Esa es mi experiencia Ok Tú esto lo desarrollas en la ciudad de Toluca De Toluca Desde la ciudad de Toluca la traemos Mira, para que tenga tienda La traemos La distancia Del vecino Del vecino país de Toluca Oye, qué padre Y bueno, entonces actualmente te dedicas a eso ¿Algo más que estás haciendo ahorita? Bueno, aparte de estar en Los Sobrevivientes A través, cada miércoles Les hace Les engalana el programa Como a nosotros el día de hoy Muchas gracias Bueno, en ocasiones doy algunas pláticas Conferencias, talleres Ah, perfecto Bueno, pues súper padre ¿Tienes redes sociales, Beth? Sí, me pueden localizar en Facebook En Psicología Calidad de Vida O en mi cuenta personal Beth Márquez En Facebook Ah, perfecto Bueno, Cabe mencionó que por aquí ya nos hizo Unos exámenes psicométricos Ya nos determinó el nivel de locura que tenemos Exactamente Y ya nada más le vimos la cara de asombro Que tenía, ¿no? Y por eso nada más quiso venir solo un día Sí, 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 por eso solo un día dijo No, pues con estos cuates así como que Como que diario Como que de amigos nada más Y así Así es, Beth Bueno, pues la verdad es que Mira, otra vez nuevamente te agradecemos Y pues el día de hoy nos vino A platicar de un tema que nos preparó Especialmente para el que tenga tienda La verdad es algo relacionado De lo que es psicología Con los negocios O sea, la verdad es que estuvo muy padre Sí, lo titulaste Clave diferencial De éxito para tu negocio Claro Para mí, bueno, se llama buen trato Buen trato ¿Por qué? Porque en realidad es un tema Elegí este tema porque es un tema Que nos atañe a todos Tengamos un negocio pequeño Tengamos un negocio grande Tengamos una empresa No tengamos una empresa o un negocio Pero somos ofrecedores de servicios Nos atañe La importancia de dar un buen trato Puede ser esa diferencia Que haga que nuestros clientes Nos elijan En preferencia de otros ¿No? El buen trato Es algo que involucra Valores personales Y que impacta de manera directa En la psicología De cada persona ¿Por qué impacta? Voy a empezar con algunos Fundamentos básicos de la psicología Yo he hablado en el programa De Vive en Armonía Que todos los seres humanos Tenemos necesidades básicas Tres principalmente El ser aceptados El ser amados Y el ser incluidos Ok Protegidos Cuando una persona Es reconocida por la otra persona Empieza a ganar Las emociones ¿Y por qué es importante Las emociones en las ventas? Porque es más fácil Venderle a una persona motivada Que a una persona Que busca razonamientos lógicos ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo me dirijo A la persona con cortesía Estoy robando su atención Y en ese proceso Del buen trato Si él se siente apapachado Se siente mimado Se siente tomado en cuenta Se siente visto Por la otra persona Estoy haciendo Un vínculo emocional Y eso me empodera La posibilidad de venta Ándale O sea Estamos hablando La relación Pender o Digamos cliente Sí, claro Ah, ok Completamente Entonces Este es el impacto Importante que va a tener El buen trato Siempre en los negocios Estas partes De las emociones Tienen un fundamento Básico De manera general Hay algunas personas Que consideran Que los seres humanos Tenemos tres tipos Diferentes de cerebro El cerebro Que se originó Principalmente O que venimos arrastrando Desde que se crearon Los animales Que le llaman Cerebro de reptil Está muy vinculado A procesos Completamente Instintivos Que tienen que ver Con la supervivencia Que tienen que ver Con la evolución Incluso En la época En que vivieron Los dinosaurios Pues entre menos Gasto de energía Era mejor Porque no había Mucho alimento Que consumir Entonces Acumulaban Acumulaban Lo que consumían Y lo mantenían En un reposo Casi absoluto El movimiento Menos necesario Para que se gaste Eso les garantizaba Supervivencia El cerebro Reptil Lo que hace Justamente es esto Mantener esa supervivencia Al mínimo consumo De energía El siguiente Capa del cerebro Que se forma Y esto está muy en el centro Del cerebro Ese es el primer cerebro El cerebro de reptil Sí El segundo cerebro ¿Qué te parece? Si vamos a una cancioncita A ver Los dejamos picados Los dejamos picados Para que son dos Nos faltan dos Nada más menciónanos ¿Cuáles son? Los dos siguientes La parte emocional del cerebro Y la parte racional Entonces Regresamos después de la canción A platicar con ella La verdad es que De los otros doce De los otros doce tipos De cerebro ¿Cierto? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Vamos entendiendo Esto no El día de hoy Nos toca clase de psicología En el que tenga tienda Para todos los empresarios Bueno vamos a escuchar A Jerry Halliway Con It's Rainy Man Una canción solicitada Por Inés Arevalo De La Esperanza Mira A través de redes sociales Nos solicitó Saludos a la esperanza Saludos para todos ellos Y muchas gracias Por escucharnos Y aquí está El que tenga tienda Complaciendo Las peticiones Que ustedes nos solicitan Regresamos Este es su programa El que tenga tienda Escuchamos a Jerry Halliway Con It's Rainy Man Una canción tradicional De toda la vida ¿No? De toda la vida It's Rainy Man Salió en una película ¿No? Sí Creo que es Creo que es de una película Me parece Pero sí Esa película está muy buena Sí La verdad es que sí Pero ya tiene sus añitos Por ahí La canción Es un clásico Ochentero Algo así Sí ochentero Principios noventa Bueno Pues vamos a continuar Con lo que estábamos Platicando Antes de irnos Y antes de interrumpir La verdad Que la interrumpí Bruscamente Una disculpa Ya estaba pero encarreradísima Y no Pues como que Estoy acostumbrada Los compadientes Dicen que nada más Esperan a que yo tome aire Para decir Nos vamos a corte Sí Uy Uy Qué mala onda Qué malas Qué malas personas No Bueno Pues vamos a continuar Estamos platicando De los tres tipos Tres tipos Sí Tres tipos de cerebro O como le llamas No son tipos en específico Es como la evolución del cerebro Ah la evolución La primera parte de la evolución De nuestro cerebro Que se dio es la parte que Que algunos de manera informal Pueden llamar reptiliana La segunda capa del cerebro Que se forma Es la que tiene que ver Con las emociones Y aquí estamos hablando Del sistema límbico Que se encuentra En la parte Este Intermedia del cerebro Y son varias zonas O varias conexiones Entre zonas Que hacen que nosotros Reaccionemos A los estímulos Que estaban aconteciendo A nuestro alrededor Las emociones Son esos impulsos Instintivos Químicos corporales Que nos permiten Ponernos a salvo Y preservar la especie Pero va más allá De respirar Comer Reproducirse Y involucra Un estímulo externo Para entonces Tener una respuesta De supervivencia Ah mira La tercer capa Que se forma O la última capa Que es la que nos diferencia Completamente Del resto de los animales Es el cortes Prefrontal Este cortes Lo que hace Son todos los procesos Cognitivos Evolucionados Razonamiento Memoria Pero memoria Sumamente precisa La relación O los sentimientos Que ya es diferente A las emociones La emoción Es la respuesta física Los sentimientos Ya es toda esa parte Cognitiva Cultural Social Que nos hace Vincularnos Con cierto tipo De emociones O con ciertos tipos De estímulos De determinada manera Aquí Esto sería Este Ya Llegando a la A la evolución De esta parte De este cortes Prefrontal O frontal Prefrontal Prefrontal Es lo que nos diferenciaría Con los animales Completamente De hecho Toda la corteza frontal Absolutamente Toda Es la que nos hace Diferentes Nos hace ser Seres racionales Más pensantes Más analíticos Nos hace Utilizar Todas las herramientas Y los medios Y poderlos emplear De manera diferente Cosa que no hacen Los animales En los animales Es muy muy corto El cerebro Empieza más o menos A desarrollarse Hace 200 millones De años Con las primeras especies Y ya Nuestro cerebro Como tal Como homo sapiens Estamos hablando De 40 millones De años Genial Ok ¿Qué importancia Tiene todo esto? Cuando nosotros Queremos venderle A nuestro cliente A través de razones Pues tenemos que dar Justificaciones Muy muy precisas De por qué es importante La compra que va a hacer Aquí viene el enfoque Al negocio Claro Y cuando venimos De manera racional Pues encontramos Mucho más elementos Por los cuales decir Sí O generalmente decir Que no Ok Pero cuando nosotros Nos enfocamos Las ventas A motivar A nuestro cliente A venderle Unas necesidades Sumamente básicas Donde Que esté involucrado Que tenga menos gasto De energía Este menos esfuerzo Mayor confort Y mayores beneficios Estamos hablando De llegar directamente A la parte reptiliana De nuestro cerebro Entonces esto va a potenciar Entonces esto va a potenciar Nuestra venta Si me explique Si no no Claro No a la perfección Entonces debemos nosotros Que apostar A atender esas necesidades Básicas Que le va a servir Que le va a dar Un mayor beneficio Y que le va a generar Un menos esfuerzo Ahí estamos atendiendo La parte reptiliana De nuestro cerebro Ahora Si nosotros Lo vinculamos Con emociones Y expectativas Estamos garantizando La venta Si nosotros Involucramos a la persona En que este producto Que le estamos ofreciendo O este servicio Cumple con esas necesidades Básicas Que yo les hablaba Al principio El sentirse Amado Atendido Aceptado Que va a tener Hay una diferencia enorme Entre el comportamiento De compras Entre hombres y mujeres Los estrógenos La variación de estrógenos Tanto hombres y mujeres Tenemos Las mismas hormonas Lo que hace Que seamos Hombres o mujeres Es el balance Que existe entre ellos Las mujeres tenemos Más oxitocina Más estrógenos Los hombres tienen Más testosterona Aunque todos lo tenemos Lo que hace En la compra Estas variaciones hormonales Que nosotros tenemos Por nuestro propio ciclo de vida O nuestro propio ciclo reproductivo Como mujeres Las variaciones de los estrógenos Hacen que las mujeres Tendamos a compensar Esas ¿Cómo se puede decir? Cuando disminuyen los estrógenos Nos sentimos más vulnerables Y más inestables Somos emocionalmente Más inestables Y nuestro comportamiento De compra Se ve influenciado Por estos estados A través de aumentar La imagen Entonces todo lo que tenga Que ver con salud Con imagen Son cosas que Nosotras las mujeres Vamos a preferir En compra A diferencia A diferencia de los hombres Y la testosterona Y su estrógeno estable Ellos lo que buscan Son estatus Entonces todo lo que tenga Que ver con estatus Va directamente Enfocado al hombre A un hombre Dile te vas a ver Mucho mejor Con esta chaqueta Más guapo Más fuerte Más poderoso Más exitoso Te lo va a comprar A la mujer Dile te vas a ver Más bonita Más reconocida Este Más amada Sí claro Sentirse más amada Eso va a hacer Que lo compre Esa es la diferencia Que existe entre hombres Y mujeres Entonces si nosotros Estamos potenciando La venta En cuestión de involucrar Las emociones Lo que tenemos que hacer Es hacerle sentir Al cliente Que sus necesidades Quedan satisfechas Con ese producto Si por ejemplo Estamos vendiendo una casa Y nosotros hacemos Que la persona Se traslade A visualizarse Dentro de esa casa Aquí mira Con este jardín hermoso Tus hijos van a poder jugar De manera segura Aquí con esta vista espectacular Vas a poder hacer fiestas Importantes O traer a tus seres queridos O no sé Este vas a poder relajarte Aquí vas a poder poner Tu gimnasio Si es una persona Que se enfoca mucho Al cuidado personal Venderles la imagen La idea Y que ellos se visualicen En lo que están consumiendo Va a hacer Que se empoderen las ventas A través de involucrar Estas emociones personales Que cada uno De nosotros traemos Por ejemplo Si vendieras un carro También Ay te ves preciosa Ahí Te ves preciosa En ese carro O te ves imponente Dependiendo si fuera hombre O te ves importante Claro De que seas hombre Exactamente De que seas hombre Y para los hombres También es muy importante Aunque si sean hombres Pieles El que sientan Que tienen ese poder De poder conquistar A la mujer Que quieran Es sumamente importante Entonces El día de hoy El día de hoy Con este carro O con esta casa Vas a poder conquistar A la Miss Universo Vas a ser el héroe De la película En alguna ocasión Le preguntaron A Moy Joy Estaban entrevistando A Adrián Fernández Y le pregunta Bueno ¿Y cuántos Cuánto te da El coche? Se referían A cuántos litros De gasolina El coche Y me dice Y él contesta No me da como Diez chicas por cuadra Bueno Pues es que Con un carro así Bueno Pues es que Un carro de esos Es que ese es el problema Hasta el carro sobra Terminas No pero si terminas Volteando a ver Primero el carro Y después ves Quién viene adentro Claro Muchas veces es así Por eso para los hombres El tener objetos Que den estatus Es sumamente importante Porque compensa Esa necesidad psicológica De tener poder Y control Mira Bueno entonces yo creo que Aquí hay algo muy importante Que remarcar Tenemos que identificar Cuál es nuestro mercado meta Si independientemente Del giro del negocio Al que nos dediquemos Tenemos que identificar Cuál es pues nuestro mercado meta Nuestro nicho de mercado ¿No? Para poder adecuar las estrategias De acuerdo a lo que nos está platicando Bueno Yo creo que tiene que ver todo Inclusive hasta Qué producto o servicio Estás lanzando Sí claro Claro Porque finalmente No puedes tener un negocio Del giro que sea Si a lo mejor tu producto No está posicionado Para quién va a ser comprado Exactamente Ya sea entre hombre O mujer Porque también hay mujeres Que si quieren Como esta parte de estatus ¿No? Principalmente Bueno y tú verás De saber más que yo Principalmente mujeres En donde están relacionados Pues como a lo mejor Algo muy Este De oficina O puestos muy elevados ¿No? O no sé Algo Algo como de ese estilo Hay estudios Comentas cosas bien interesantes Y lo que dicen ambos Es sumamente importante Y ahorita lo vamos a retomar Hay estudios Este Que hacen en la BBC De Londres Donde justamente Comparan todos los comportamientos Masculinos y femeninos Y todas esas mujeres Que tendemos a ser más competitivas Somos mujeres Que tenemos un promedio Un poquito más elevado De testosterona Que el promedio normal De las mujeres Y eso es un comportamiento Bien interesante ¿No? Mira Todas las mujeres Que de verdad Tienen puestos gerenciales Que son súper ávidas Ya sea en los negocios En el trabajo En los deportes En lo que sea Son mujeres Con un alto grado De testosterona Mira No al grado De convertirse hombres Pero sí Es mayor Claro Mira Algo de lo que comentabas Víctor Que quiero hacer Este hincapi importante Y de lo que decía Abby Si es importante Posicionar bien El producto Que estamos buscando Con el mercado Que necesite ese producto Para quien va dirigido Más sin embargo Una vez que nosotros Tenemos ya establecida Esa parte Podemos también Centrar nuestra atención En el cliente Que está llegando Si por ejemplo Yo tengo una tienda Y me está llegando Un cliente Que yo veo Que tiene necesidades básicas Pues no le puedo ofrecer O no sería como Lo más adecuado Para la venta Ofrecerle los productos Más caros Sí, claro Yo le puedo ofrecer En base a su potencial económico Y a su necesidad Lo que mejor le pueda servir Parte importante Del buen trato Es aprender a ser honestos Entonces Si yo reconozco Las necesidades De mi cliente Yo le voy a poder Ofrecer Lo que más Le vaya a ser útil Y obviamente Esa identificación Entre cliente Y nosotros Ofrecedores Del servicio De producto Puede hacer Que tengamos Un cliente leal Que cuando tenga Una necesidad Va a saber Con toda la confianza Y con toda la libertad De poder expresarla Y nosotros Poderla satisfacer mejor Por ejemplo Nosotros en psicología Hablamos mucho De lo que es La escala de valores De Maslow Que son Como toda esta parte De necesidades Tanto básicas Como sociales Y la importancia De poder rankear Si nosotros Aprendemos a manejar Esta escala Vamos a poder Determinar Qué tipo de productos Podemos ofrecer Y a quién Ofrecerse Muy bien A ver Nos gustas Platicar acerca De la escala O la pirámide De valores De Abraham Maslow Es correcto Vamos a empezar Con las escalas De la parte más básica Que es la base De la escala Y la primera Son las fisiológicas Que implican Respirar Alimentarse Descansar Este Tener una vida Física Que promueva La vida en sí misma ¿No? El siguiente nivel De la escala Es la seguridad Todo lo que tenga que ver Con todo lo que me va a dar Que yo pueda estar Bien físicamente El tener una casa El tener Al menos Cómo transportarme El tener un tránsito Un trabajo Estable Seguro Un ingreso Estable La siguiente parte Viene la social Que es la parte De la inclusión El ser aceptado En una comunidad En un medio Posteriormente Viene la autoestima Cuando ya tenemos Cubiertas Las fisiológicas Entonces buscamos Las de seguridad Y si ya están Cubiertas Las de seguridad Nos vamos a las sociales Cuando ya tenemos Estas tres Más o menos dominadas Lo que buscamos Es el desarrollo De la autoestima Y del reconocimiento El ser valorado Por otros El ser reconocido Y por último La autorrealización El éxito ¿Esto qué quiere decir O cómo lo podemos Llevar al plano De los negocios? Como yo comentaba Hace ratito Dependiendo de las necesidades Propias del cliente Yo voy a poder ofrecer Por ejemplo Si voy a comprar Un auto Pues necesito saber ¿Qué clase de auto Quiero? ¿Qué clase de auto Puedo comprar? ¿Para qué lo necesito? Y de qué manera Me va a repercutir Ese beneficio En mi vida Si yo lo hago Cumplir estas tres necesidades Del cliente Voy a poder colocar Un auto Bien hecho Y él se va a sentir Contento con la compra No por venderle más No por venderle El más caro Vamos a pensar Que ya hicimos La mejor venta El hecho De que nosotros Cumplamos esas necesidades Me va a garantizar Como decía hace ratito El que podamos Tener un cliente más Ok No, pues la verdad Es que Es Zona genial Lo que nos está Comentando Beth Márquez El cómo podemos Relacionar La parte psicológica Con los negocios La verdad es que Aquí en el que tenga tienda Hablamos mucho de la teoría Hablamos de la administración Hablamos de lo que ya está Ya está hecho Lo que hemos investigado Lo que tenemos Como experiencia En los negocios Pero si Esta parte psicológica Unirla Pues creo que la verdad Nos da Más bases Para poder entender Cuál es La finalidad Que buscan Los clientes Al Al tratar De comprar En nuestro negocio Así es Y de hecho Pues bueno Finalmente Siempre estamos tratando Con personas Todos los días Y muchas veces No caemos en esta cuenta De que nos regimos Por conductas psicológicas Para que cada uno De nosotros O de nuestros clientes Pues sean Cubiertas las necesidades Que pues ya traemos ¿No? A lo mejor Desde hace muchísimo tiempo Yo por ejemplo En el diplomado Este siempre Cuando marcamos Esta parte De cómo hay que venderle Al cliente O inclusive Las necesidades De Maslow Que abarca la pirámide De Maslow Porque también Lo tocamos En el diplomado De hecho Tenemos un tema De la pirámide Un tema Siempre les digo Piensen Como en la necesidad Básica de cualquier persona Que hace frío Hace calor Tienen hambre Tienen sueño Tienen a lo mejor Hasta gripa Diarrea No sé Alguna enfermedad Si tenemos calor Pues que le podemos ofrecer ¿No? Una botella de agua Una bebida Energizante Para que de inmediato Se cubra Esa primera necesidad Fisiológica Básica Y a partir de ello Pues potenciar la venta ¿No? Correcto Sí, efectivamente Es una manera Muy puntual de decirlo ¿No? Por ejemplo Y cómo lo podemos Llevar esto a la práctica Este analizando Los diferentes necesidades De nuestros clientes Si nosotros tenemos Una tienda Y por ejemplo Estamos vendiendo verdura A lo mejor Este tengo Naranjas O tengo manzanas Muy grandes Jugosas De esas que parecen Perfectas Y todas hechas Igualitas Pero a lo mejor Me vale 60 pesos El kilo Y habrá Quien no le importe Y habrá que Este Quien pueda comprarlo Y que le guste Que esas manzanas Se vean súper bien Y las compra Pero a lo mejor Tengo clientes Que piensan Que eso es un lujo Y que pudieran decir Yo no necesito Que se vean perfectas Yo solo necesito Que nutran a mi familia Entonces para este Para este sector En específico Yo puedo ofrecer Manzanas Que sean más baratas Aunque no tengan Esa vista preciosa Y más sin embargo Puedo tener otro grupo De gentes Con necesidades Este más básicas Que tienen limitaciones Económicas Y a lo mejor Esas manzanitas Que ya no están tan bonitas O que ya tiene una semana Que las adquirí Y que necesito Seca el producto nuevo A esas personitas Yo les puedo ofrecer Estas mismas manzanas A un precio considerable Porque ya son el producto Que va saliendo Y saber que ofrecerle A cada persona Me va a dar la posibilidad De poder colocar Todos mis productos Así es Ahora sí que identificar Cuáles son las necesidades De nuestro nicho de mercado Como dices Hay quien te va a pedir Las cosas bonitas Hay quien te va a pedir Las cosas funcionales Como tal ¿Vale? Vámonos a una pequeña pausa comercial Y vamos a regresar A platicar Con nuestra psicóloga Que tenemos El día de hoy De cabecera Aquí en El que tenga tienda Para seguir platicando Acerca de la relación Que existe De la psicología Con los negocios Y cómo poder atender Mejor a nuestros clientes Tomando ventajas De la psicología ¿Vale? Regresamos Este es su programa El que tenga tienda Tenemos una pausa Aprovecha y atiende A tu cliente Corre Atento al negocio Porque ya regresamos Continuamos Después de esta Pequeñísima pausa comercial Abigail Vámonos a las redes sociales Rápidamente Porque tenemos material Como para ocho programas El día de hoy Con la licenciada En psicología Elizabeth Márquez Así es Oye, ¿no? Pues tenemos programas De aquí hasta los cien, ¿no? Exactamente Ahora sí que nada más Es cuestión de que De que pueda en su agenda Y nosotros encantados Bueno, pues vamos A las redes sociales Rápidamente Nos pueden encontrar En Facebook Como CDPEC A punto C En Twitter También nos pueden encontrar Como CDPEC A C Y gracias a nuestro Community Manager El señor Nieto Que nos hace llegar Los cumpleaños Del día de hoy Muchas felicidades Para Erika Yadida León Alejandro Cárdenas Muñoz Y un fuerte abrazo Por parte del equipo De CDPEC Un abrazo Para todos ellos Y felicidades A todos ellos Es su cumpleaños Bet, por favor Repítenos tus redes sociales Para que te puedan localizar Me pueden encontrar En Facebook Calidad de Vida Psicología Calidad de Vida O bien en mi cuenta personal Bet Márquez Por ahí ¿Qué te parece Si le pedimos A nuestro Community Manager Que pueda compartir La red social de Bet La verdad es que Habla cosas bien bonitas De la psicología No inventes O sea, no Cosas muy padres Que nos pueden ayudar Y la verdad es que En determinado momento De nuestra vida Pues sí es necesario Y en determinado momento De nuestros negocios Que es el enfoque Que le estamos dando El día de hoy Voy a hacer un pequeño Chascarrillo Que diría un maestro Este también psicólogo Híjole Tengo miedo No, no, no Tengo miedo Pero bueno Échale Canasta básica Del ser humano Ah, bueno Leche Huevos Pan Y terapia Ande, pues bueno Ande, pues bueno Hasta respiré Ya, ya, ya Hasta respiré Porque cuando dices Chascarrillo O dices Tengo una idea No, hombre No, si todas mis ideas Han sido muy geniales No, sí Por eso tengo miedo Porque no Tanta genialidad Como que de repente Sí da el golpe Dejemos por favor A la psicóloga de cabecera Que nos siga platicando Que nos platique Acerca de la relación De la psicología Pues con los negocios ¿Vale? Bet, adelante por favor Bueno, si ustedes quieren En realidad Incrementar sus ventas Es súper importante Que sus clientes Se sienta escuchado Atendido Que se sienta Comprendido En cuanto a estas necesidades básicas ¿Y cómo podemos lograr todo esto? Bueno, para empezar saludando Si nosotros ya conocemos A nuestro cliente Lo menos que podemos hacer Es llamarlo por su nombre Es súper mala idea Que pongamos apodos comunes Como güerita Señorita Ups Y cosas así Porque en realidad La mayoría no somos güeras Y es como un insulto Que te llamen algo Que no eres La mayoría Y más si nos ven con hijos ¿No? No, pues sí Que te llamen señorita Cuando ya hasta vienes con tus hijos O ya estás como yo Bastante grandecita Pues no es una lágrima No, que te digan Al contrario Imagínate Entonces la importancia Lo mejor que un ser humano Puede escuchar Es ser nombrado Su nombre Y nombrado De una manera correcta Con una buena intención Entonces Si nosotros ya conocemos A la persona Y que lo nombremos Por su nombre Buenos días Sabi Buenos días Víctor Buenos días Naye Eso los hace sentir Que son tomados en cuenta Es un fundamento psicológico Básico Que establece una buena relación Posteriormente a eso Hay que ponerse En disposición de servicio ¿En qué puedo servirte? ¿Qué necesitas? Ofrecer el servicio Algo en especial Y dejar que la persona Este No refiera Sí No Y darle espacio Es muy mala idea Que estemos ¿Y qué más quieres? Y te bajo ese Y acosándolo Porque entonces Se pueden sentir acechados Hay que observar El comportamiento De las personas Y ver si lo que están necesitando Es un espacio para Cuando nosotros Esto que comentabas De ofrecer el servicio Podemos esperar A que ellos mismos Vayan Este Por ejemplo Si están en la tienda Pues mencionando O ellos mismos Colocando los productos Que van a llevarse Si nosotros ya conocemos Los productos Que regularmente compran Podemos ofrecerle Esos productos Te pongo Este El chocolate Te vas a llevar El El juguito Que siempre compras Y así Y eso puede hacer Puede potenciar Que nosotros Logremos colocar Más productos ¿No? Ok Otra cosa importante Que podemos hacer Es este Preguntarles Si necesitan algo más Es ser proactivo Acercarles Los productos Si vemos Que están Este Tratando De alcanzar Algo Pues nosotros Acercárselos Ok Ser cordiales En el sentido De que si se les cae Un objeto Eso Que reciban La atención Si tenemos Mucha gente Este Por atender Hacerles saber Que ya los vimos Y que en un momento Este vamos a estar Con ellos Atendiéndoles Así tengamos Llena la tienda Es súper importante Que les demos Esa bienvenida Que les hagamos sentir Que estamos Para servirles Y que les hagamos Saber Que estamos ahí En cualquier momento Ya listos Para atenderles ¿Qué más podemos hacer? Pues ser confiables O sea No estar variando Nuestros precios No estar variando Nuestros horarios De que hoy hablo A las 9 Mañana Hablo a las 10 Pasado Hablo a las No O sea Si voy a Es generar Una tendencia Que ellos sepan Que a la hora Que yo haya establecido Para abrir el negocio Ellos van a poder Encontrarme Entonces Esa confiabilidad Tanto en costos Como en la calidad De los productos Como en el servicio La atención Y los horarios Es sumamente importante La apariencia También importa No es lo mismo Llegar a un establecimiento Que esté limpio Y esté ordenado Aunque sea sencillo Y una persona Aseada Que llegar a un establecimiento Donde la verdura Está en el piso Donde está mezclado La fruta Echándose a perder Con la limpia La imagen que damos Tiene un poder De ventas Increíble Si yo veo algo sano Lo consumo Si yo veo algo ordenado Lo consumo Si no Tiendo a alejarme Hasta por instinto ¿No? Sí, claro Es importante Tener una flexibilidad ¿Esto qué quiere decir? No ser tan rigurosos En nuestro trato En nuestra forma De negociar Incluso ¿No? Por ejemplo Yo sé Que queremos De cuidar mucho Que el El trato El cliente Voy más enfocado A los costos ¿No? El que podamos Conseguir Lo que nosotros Hayamos establecido Por costo Del producto Pero habrá Productos Que no pasa Nada Si por ejemplo La cliente No Son 101 pesos Y yo no tengo Cambio Y la cliente Tampoco Ese un peso Que le diga Después me lo pasa No pasa nada Si obviamente Hay que cuidar Esta parte De que no se vuelva Una constante Ni con ese cliente Ni con todos los clientes Y también tener el cambio Nosotros Que le hemos platicado aquí Claro Pero si llegase a pasar No ser flexible De que Bueno no tiene el peso Entonces no se lo puedo vender No te vendo nada Esa flexibilidad De poder negociar Tomando ese pequeño riesgo Pequeño riesgo Calculado No pasa nada Siempre y cuando El margen del producto Me lo de Ok El margen de ganancia Claro Otra de las cosas Que podemos hacer Es tener la disposición De escuchar las quejas De nuestros clientes Si algo no les gustó Si algo no fue agradable Si el producto No resultó Como ellos esperaban A mí me ha pasado Que voy y compro jamón Y de verdad Al día siguiente Ya no sirve Digo es frustrante Que acabas de comprar algo Y que ya en pocas horas El producto ya no esté O a lo mejor la forma O sea vas y pides visteces Y te los dan De una forma diferente A la que siempre te los dan O no presto atención En cómo deberían de ser Los cortes Claro Pues que recibas Con disposición De aprender Y de mejorar Esas críticas ¿Sabe qué señor? Pues la verdad No me gustó Como me trató O no me gustó El producto que me dio O lo que me llevé Una vez me pasó Compré una leche Una leche clavel Y en el momento Que uso la leche La leche salió cortada Entonces eso para nosotros Son áreas de oportunidad El poder decir Bueno entonces yo tengo Que cuidar más La calidad Del producto Que estoy ofreciendo El margen de vigencia Que tienen en el anaquel Para poder siempre O de manera constante Ofrecer una calidad En el servicio Y qué pudiéramos hacer En ese caso Disculpe Me voy a prestar Más atención En este punto Y podemos entonces De alguna manera Resarcir Pudiera parecer Una pérdida Para nuestro negocio Más sin embargo El conservar al cliente Es mucho más importante Que el valor del producto Que estamos perdiendo En ese momento Como bien lo dice Stubet El cliente no vale Un producto Y aquí En este tipo De reclamos La verdad es que Hay dos formas De que lo podamos Aceptar Una de ellos Es como una amenaza Como que me está diciendo Que mi producto Está feo Y no Estás loco O como una advertencia Como una advertencia De que tu negocio Algo en tu negocio No está correcto Entonces Nosotros Como personas Decidimos Decimos Cada uno Decidimos Cómo queremos tomarlo Si como una advertencia O como una amenaza Con la cual voy a discutir Con el cliente Claro Y a diferencia de Bueno Si ya te salió mal Un producto En ese lugar Y si además Fuiste y dijiste Con la mejor intención De ser atendido O de resarcir el daño O a lo mejor Hasta parar de oportunidad A la persona Que lo estamos recibiendo La actitud Con la que nosotros Enfrentamos eso Marca la diferencia Entre conservar ese cliente O no El que yo me sienta Sabes que si me salió mal Pero me resolvió el problema Y me hizo sentir bien Así es Entonces yo regreso Claro Pero si me salió el producto mal Y todavía hasta se enojó Se molestó Y me insultó Y demás No regreso Claro Entonces esta es la importancia De tener una buena disposición Para asumir las quejas Y tomarlas como áreas De oportunidad Otra de las cosas Importantes Que podemos hacer Es cuando las personas Están por irse Siempre a despedirse Y hacerles saber Que los estamos esperando Claro Nos vemos pronto Hasta luego Cuídese Estamos aquí para hacerlo Y agradecer Y agradecer su preferencia Completamente Las relaciones O las buenas relaciones No solamente se deben Descentrar a nuestro cliente Nosotros debemos entender Que como negocio Tenemos muchas áreas De contacto con las personas Entonces todas nuestras áreas De contacto con las personas Son áreas de oportunidad Tanto para nuestros trabajadores Las personas que nos ayudan Pues debe de ser Con respeto Con amabilidad De la misma manera En como nosotros Trataríamos a un cliente También con los proveedores El poder ser responsables Con nuestros cumplimientos Y compromisos con ellos Y con un trato De igual manera De cortesía Con las instituciones Gubernamentales Con los vecinos Con la comunidad E incluso con nosotros mismos Nosotros somos El principal reflejo Si yo soy capaz De maltratar a una persona Pues seguramente También me maltrato a mí misma ¿No? Entonces todo empieza Siempre en uno Si yo soy capaz De tener una relación Armónica conmigo O busco de alguna manera Ser una persona de bien Para mí misma Voy a poder llevar Ese buen trato A las personas Más importantes Mis clientes A mis trabajadores Un trabajador Que no se siente bien tratado En su negocio Seguramente es un trabajador Que va a repercutir En el trato con los clientes Entonces Y volvemos a un círculo vicioso ¿No? Un cliente que no es bien tratado No regresa al negocio Esa es la importancia Que tiene el ser Bien tratados En cualquier negocio Así es Bueno Pues la verdad es que estuvo Muy padre Muy interesante Este pues Le veo muchas ganas De continuar a ver Te trae Harto conocimiento A vida Como diríamos aquí En el que tenga tienda Un chorro dirías tú Un chorro de conocimiento Trae muchísimo conocimiento No la verdad es que Agradecemos Bet Que te hayas dado Pues tu tiempo Que nos regales De tu tiempo Aquí en el que tenga tienda Que nos hayas hecho Un espacio En tu agenda apretada Y pues la verdad es que Fue un placer Poder tenerte aquí Sí, de hecho En redes sociales Nos están diciendo Que muchas felicidades Por el tema Está muy interesante Muy ameno Y pues saludos Para Cintia Pérez Campos Que también fue nuestra invitada En el que tenga tienda Sí, sí, sí Entonces Bueno, pues por aquí Pues este La verdad es que nos sentimos Bastante halagados Muchas gracias Bet Y ojalá no sea la última vez Que puedas estar Entendemos tu agenda apretada Pero te vamos a buscar Y rogar hasta que otra vez Nos puedas Dar un espacio Y nos puedas brindar Un poquito De tus conocimientos psicológicos Que la verdad es que Complementan Lo que nosotros venimos haciendo Con la parte pedagógica Que tenemos aquí Del Diplomado de Pequeño Comercio Con la parte administrativa La verdad es que Pues encaja perfectamente Pues bueno Te agradecemos Que hayas estado con nosotros Gracias Bet Muchas gracias Bueno, pues nos despedimos El día de hoy Se quedan Se quedan con Marisol Rebollar Tenemos a Marisol Rebollar Cuéntale a Mari Cuéntale a Mari Y después vienen Los sobrevivientes Que estará por ahí Bet Marquez también El día de hoy Por si la quieren seguir escuchando Y se quedaron con ganas Se quedaron con ganas De alguna preguntita Pues por ahí también Nos pueden escribir Al Facebook de Unirradio Escríbanos al Facebook De Unirradio Alguna preguntita Que le tengan Para nuestra psicóloga Estelari principal Del que tenga tienda Este pues lo pueden hacer Y llegar por ahí ¿Vale? Vamos a poner Y vivo el día de hoy Por ahí este pues Bet Marquez Nos pide una cancioncita Y la vamos también A complacer Aquí en el que tenga tienda Aquí en el que tenga tienda Demand that you love ¿Ok? Nos escuchamos el día de mañana A las 10 de la mañana Aquí en su programa El que tenga tienda Esto ya se acabó Pero mañana Traremos nuevos clientes A tu negocio En tu programa El que tenga tienda Hasta la próxima CDPEC presentó CDPEC presentó ¿Qué? ¿Qué?